En noticias del Eje Cafetero debemos hablar del cierre vial y también de la restricción que tienen los vehículos de carga justamente en la estación conocida como ferrocarril. Esto debido a algunas obras que está implementando la empresa pública de Armenia, por lo que se le sugiere a los conductores que tomen vías alternas, específicamente en la carrera 19 hasta la calle 50 y posteriormente las dos glorietas. Esto pensando en mejorar la calidad y también el servicio vial de esta zona. En otras noticias también del Eje Cafetero debemos hablar de la sanción que impuso la superintendencia de vigilancia a 22 conjuntos residenciales por la contratación de celaduría ilegal. Esta actividad ha sido recurrente en todo el país, pero específicamente en el Quindío, en donde diferentes conjuntos han recurrido a esta actividad, motivo por el que se está adelantando una investigación y se espera que en los próximos días se tengan resultados también por parte de la Fiscalía. Las personas multadas y también las empresas que prestan este servicio tendrían que dar una declaratoria y dar su opinión frente a esta situación por lo que es materia de investigación. Estaremos muy atentos a esta noticia y es todo lo que tenemos por el momento, informa Angie Martínez para Cable Noticias 100% Noticias. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy en nuestra agenda en Barranquilla y el Departamento del Atlántico está incluida la Asamblea de la FIO, la Federación Iberoamericana de Ombudsperson o Defensores del Pueblo. Se reunirán aquí varios de estos funcionarios de toda Iberoamérica. También estarán organizaciones defensoras de los derechos humanos aquí que se dan cita en Barranquilla. Ya exactamente estamos en el Hotel El Prado y en la mañana de hoy comenzará esta agenda que durará dos días más. Nosotros estaremos muy pendientes, por supuesto, de llevarles a ustedes todos los detalles de lo que ocurra. Son tres ejes centrales los que se tratarán acá y todos tienen que ver con derechos humanos en Iberoamérica. Colombia obviamente será el país anfitrión y estará aquí en Barranquilla el defensor del pueblo. A él lo estamos esperando para que dé las primeras declaraciones acerca de cómo va a ser esta asamblea, de qué se va a desarrollar y de qué va a tratar. Es la información que estamos originando desde el Hotel El Prado en Barranquilla. Leu y Forrest Cable Noticias, 100% Noticias. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Muy buenos días. Efectivamente, este lunes el presidente Gustavo Petro envió una carta al presidente del Senado, Iván Name, con los nombres de los tres candidatos, sus tres ternados para la vacante en la Corte Constitucional, quien reemplazaría así al magistrado Alejandro Linares, quien ya cumplió su periodo de ocho años en esta alta corte. En los ternados se encuentra de primeras Cielo Rusinque, quien fue la directora del Departamento de Prosperidad Social durante el primer año de gobierno de Gustavo Petro. Asimismo, incluye en esta terna a Vladimir Fernández, quien actualmente es el secretario jurídico de la Presidencia de la República y un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro. Y finalmente, completa esta terna para la Corte Constitucional, Gerardo Vega, quien actualmente es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Estos tres abogados tienen amplia experiencia, tanto en el ámbito público como privado, y será uno de ellos parte también de los que se escogerían como magistrado para la Corte Constitucional. Pues así las cosas, ahora será el Senado de la República la persona, la entidad encargada de escoger al próximo magistrado. Tendremos los detalles y la ampliación de estas y más noticias en minutos. Un saludo para todos los televidentes. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se pronunció después de que la Fiscalía General compulsara copias a esta célula legislativa para que investiguen al presidente de la República, Gustavo Petro. Esto después de las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, sobre el presunto ingreso ilegal de dineros a la campaña del hoy presidente. Pues hay que tener en cuenta que la Comisión de Acusaciones asegura que primero tiene que revisar si ya hay otros procesos en curso precisamente sobre este mismo caso y si las pruebas ameritan abrir un nuevo proceso. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a la respuesta de la Comisión de Acusación. Y en otras noticias políticas se espera que el día de hoy la Comisión Accidental, que estudia y concerta precisamente ese texto de reforma a la salud, presenta el informe el día de hoy sobre los que ya previamente aseguran que se han logrado algunos consensos. Nosotros, por supuesto, en nuestra emisión del mediodía les estaremos ampliando todos los detalles. Es la información que registro por el momento. Jimena Villarreal, Cable Noticias, 100% Noticias. Por medio de este comunicado a todas las tropas del Ejército Nacional, el general Gelder Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares, impartió nuevas órdenes a todos los comandantes afirmando que se están enfrentando a un nuevo desafío. Esto ante los constantes ataques terroristas por parte de las disidencias de las FARC. Afirmó que se incrementará el pie de fuerza en el Cauca, la zona más afectada ante la escalada de acciones violentas por parte de las disidencias de Iván Mordisco. Para solventar estas amenazas debemos reforzar nuestras instrucciones y seguir cabalmente las órdenes emitidas para incrementar la protección de la población civil. La seguridad de nuestro personal, instalaciones e infraestructura crítica. Tenemos el deber inalienable de proteger a nuestro pueblo, además de garantizar la integridad de los hombres y mujeres que valientemente defienden nuestra nación en el frente. El ministro de Defensa aseguró que la instrucción está clara, no se abandonan los territorios y se mantienen las operaciones militares. El Estado Mayor Central y otras organizaciones instrumentalizan a comunidades para que salgan en contra del ejército, que busquen que el ejército abandone territorio y en esto hay además no solo la instrucción permanente del presidente de la República, sino la decisión de las fuerzas militares, no se abandona el territorio. La Policía Nacional también se une a fortalecer la seguridad de estos territorios. Hemos implementado la presencia también de la Policía Nacional con sus capacidades de inteligencia y policía judicial. Allá la policía no se va a retirar, inclusive estuve en poterito y la policía se va a mantener en poterito y la policía va a ayudar con la estrategia que lanzó el comandante general de las fuerzas militares en el MICAI. Y estamos aunando esfuerzos juntos con la Fiscalía General de la Nación para capturar a quienes han generado este escenario de inseguridad. Entonces, allí en el Cauca estamos y vamos a estar con mayor contundencia. El próximo 8 de octubre se tiene previsto la primera mesa de diálogo de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central. Sin embargo, todas las fuerzas militares y la policía seguirán en máxima alerta ante presuntos nuevos ataques violentos por parte de este grupo armado ilegal. A través de una carta, la misión de observación electoral llamó la atención al presidente Petro por presunta participación política, entre otros escenarios que pueden afectar el libre desarrollo de las próximas elecciones regionales. A lo largo de este proceso electoral, se ha presentado especial atención a los riesgos relativos a la violencia contra liderazgos políticos y la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país. Asegura la MOE que estos escenarios no son los únicos riesgos y agrega que la intervención de servidores públicos es otro de los desafíos. La misión de observación electoral desea manifestar su preocupación por algunos mensajes que se han publicado en su cuenta y la cuenta de la presidencia de la República, que podrían ser interpretados como una posible intervención política, generando un desequilibrio en la contienda electoral. La MOE agrega que los mensajes de servidores públicos pueden llegar a comprometer la voluntad de decidir libremente y le hacen un llamado directo al presidente. Finalmente, hacemos un llamado para que sus declaraciones y acciones muestren la neutralidad que desde la Constitución se exige al más alto cargo del Estado y su compromiso indeclinable en el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, equitativo, transparente, auténtico, seguro y basado en el estricto cumplimiento de las normas vigentes. Con esta carta, la MOE espera que el presidente contribuya a mejorar el ambiente para las elecciones regionales. La misión de observación electoral es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Suba, Usaquén, Chapinero y Teusaquillo son las localidades que reportan un riesgo extremo en la capital del país para las elecciones del próximo 29 de octubre. Según el mapa de riesgo de la misión de observación electoral, hay una variación en la participación y que puede indicar constreñimiento electoral. Debemos entender que esas localidades concentran un porcentaje importante de la votación en la ciudad. Uno de los llamados importantes que hemos hecho en otros momentos es cómo Bogotá en todas las localidades hay votaciones, pero hay cinco localidades que concentran más del 55% de la población. Una de las preocupaciones de la entidad es el aumento en los hechos de violencia, pues a corte del 30 de septiembre se reportaron más de 41 hechos relacionados con este factor. En la localidad de Sumapaz hay preocupación por posible trashumancia electoral. Encontramos un comportamiento atípico, mientras en Bogotá tuvimos una tasa de ocho personas inscritas por cada mil habitantes, en Sumapaz tuvimos una proporción de 145 por cada mil habitantes y eso claramente es un comportamiento atípico en esa localidad. La administración distrital explicó las medidas que se adelantan en la capital tras conocer los factores de riesgo. Fortalecer en cada una de esas localidades, en cada uno de esos puestos de votación con acciones oportunas, con acciones contundentes para evitar que la violencia, que el fraude, que la trashumancia, como en el caso de Sumapaz, se conviertan en una realidad. La MOE extiende un llamado a las autoridades para garantizar la transparencia electoral y adicionalmente solicitan que todos los puestos de votación sean instalados en lugares cubiertos para permitir el buen desarrollo de la jornada electoral. En el marco del programa, la Registraduría Conecta a Colombia, en el municipio de Puerto Nariño, el más alejado del Amazonas, se activó la comunicación satelital para garantizar la transmisión de datos y digitalizar el preconteo para los comicios del próximo 29 de octubre. Y estamos preparados ya, acabamos de conectar nuestras antenas satelitales, las cuales funcionan de manera perfecta y van a servir también para el manejo de la policía, del Ejército Nacional y contamos ya con la conectividad suficiente en este municipio, el cual tiene problemas grandes de conectividad. Las antenas además van a beneficiar la comunicación de las autoridades en el municipio. Puerto Nariño hace parte de los 200 municipios que la entidad espera conectar para brindar mayores garantías a las elecciones regionales. Con este proyecto que estamos terminando de Colombia Conecta vamos a lograr no solo la eficiencia y eficacia de las áreas misionales de la Registraduría, sino que quedan las antenas también a disposición como puntos digitales para que la comunidad pueda usarla en este caso desde el bello municipio de Puerto Nariño, Amazonas. Cabe recordar que previamente el Registrador Nacional confirmó que antes de las 10 de la noche del 29 de octubre se conocerán los resultados de las elecciones territoriales. A través de esta carta el presidente Petro le entregó al presidente del Senado de la República los tres candidatos para la vacante existente en la Corte Constitucional, tras la salida del magistrado Alejandro Linares, quien cumplió su periodo en el alto tribunal que era de ocho años. Entre los ternados del presidente se encuentran Cielo Rusinque, abogada constitucionalista con especialización en derecho constitucional y maestría en estudios políticos de la Universidad de París. Tiene amplia experiencia en el sector público y fue directora de Prosperidad Social durante el primer año de gobierno de Gustavo Petro. El segundo ternado por el presidente Petro es Vladimir Fernández. Es el actual secretario jurídico de la Presidencia de la República. Uno de los hombres más cercanos al presidente Petro es abogado con especialización en derecho administrativo. Trabajó durante varios años en la Procuraduría, donde fue delegado ante el Consejo de Estado. Asimismo, trabajó con Gustavo Petro durante su alcaldía. Finalmente, el presidente Petro ternó a Gerardo Vega, actual director de la Agencia Nacional de Tierras. Es abogado de la Universidad Católica y es magíster en comunicación política. Fue consejero presidencial en el gobierno de Ernesto Samper y ha trabajado ampliamente en los temas de conflicto armado y derechos humanos. Así las cosas, estos son los tres candidatos a tomar la vacante en la Corte Constitucional ternados por el presidente Gustavo Petro. Ahora será el Congreso de la República el órgano encargado de escoger al próximo magistrado, que también analizará a los candidatos de la Corte Suprema y Consejo de Estado. Mientras se da una nueva licitación bajo la figura de urgencia manifiesta, se prorrogará el contrato con la empresa Thomas Gregg & Sons, encargada de la expedición de pasaportes. La Cancillería aclaró cómo se prestará el servicio. Me permito informar a la ciudadanía que la entrega de pasaportes continuará normalmente. Para los efectos, se recurrió a la figura de urgencia manifiesta. Nuestros compatriotas en el mundo entero pueden estar tranquilos. Se entiende que el pasaporte garantiza derechos y libertades que no se pueden suspender ni aún en los estados de excepción. Y es que este lunes se cumplió la fecha de la terminación del actual contrato, una situación que ha desencadenado incertidumbre en cientos de usuarios que siguen haciendo largas filas en las sedes de expedición del documento. Hasta ahorita pude sacar la cita. Llegué ayer a las 6 menos 20 de la mañana. Salía a las 3 y media de la tarde. Hoy vine a las 10 de la mañana y acabo de salir a las 5 de la tarde. Pues sí, uno necesita el pasaporte, pero me parece que es muy tedioso. Lo que no entiendo es la fotocopia de la cédula y mamá, ¿para qué la piden? No sé, eso deben de explicarle a uno. O sea, ser más claro en explicarle a uno el proceso para que uno de una sola venida haga toda la documentación. Ante este panorama, la página y el protocolo de asignación de citas se espera siga igual. Sin embargo, los usuarios aseguran que la tardanza en la atención, el desorden en las filas y ahora la venta de turnos ha provocado que la problemática aumente. Me dedico a comprar mercancía y vender, pero me toca quedarme en la noche y por la vaina de que hay gente que llega de lejos. Hay un señor que viene de la mesa, otro de Bucaramanga, otro así. Entonces, uno le compra en el turnito porque no tienen tiempo de venir ahora, que tiene que estar aquí la noche o esto. Cuando llegan, entonces uno le hace el turno. Y uno si en el turno le colaboran con alguna situación económica, a la cual lo necesito porque hay que trabajar. El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el paso a seguir es convocar de forma rápida una nueva licitación que tendría plenas garantías, después de declarar desierta la anterior. Se espera un nuevo pronunciamiento en las próximas horas, donde en detalle se conozca el paso a paso que tomará el gobierno para cumplir con este importante servicio de identificación. En algunas veredas del municipio de Icononzo, en el Tolima, hay conflagraciones activas que debido a su ubicación y complejidad han dificultado el control y extinción de las llamas. Los incendios forestales de los últimos días han obligado a varias entidades a reunir esfuerzos, entre ellos los bomberos de la zona y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El clima seco y las ráfagas de viento han propiciado que cientos de hectáreas sean consumidas por el fuego. De acuerdo con el reporte entregado por el Comando Aéreo Nº 4, se han utilizado 1.287 galones de agua con 15 galones de líquido retardante y aún así persisten varios puntos críticos. El clima reseco ha sido propicio para la propagación de incendios forestales de gran magnitud. Una vez más hemos estado actuando, ya es el segundo día aquí en la cordillera oriental en Icononzo, Tolima, bosques que captan aguas y que forman los ríos de la cuenca del Sumapaz que están siendo conflagrados y con una gran cantidad de flora y fauna destruida. Por eso continuaremos hasta que extingamos el último de los incendios y entre todos contribuyamos con esa responsabilidad ambiental. Las autoridades ambientales están preocupadas por la pérdida de flora y fauna y porque llevan varios días de operación, evitando que el fuego llegue a viviendas cercanas. Según información del Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Felipe Barragán, son 35 de los 47 municipios del departamento los que están afectados con esta situación, lo que ha obligado a que la misma comunidad y campesinos ayuden en la atención de la emergencia. Igualmente, el humo producto de estos incendios está afectando la calidad del aire en la ciudad y en otras regiones del país. Nuevamente, el Parque Isla Salamanca se ve afectado por un incendio forestal. Este es el séptimo en lo corrido del año 2023. Aunque la reserva natural queda en el departamento del Magdalena, el humo afecta notablemente a Barranquilla, especialmente en la parte norte de la ciudad. Las autoridades aseguraron que ya hay unidades trabajando en el sitio y que en las próximas horas se espera tener controlado el incendio. Por la magnitud de la conflagración, solo será apagado por tierra y no se requiere de la Fuerza Aeroespacial para mitigar las llamas. En este momento se encuentra activa una emergencia en el Parque Isla Salamanca. Ya el primer grupo de respuesta, encabezado por la doctora Lina, funcionaria del Parque Naturales se encuentra ingresando al sitio para verificar cómo podemos entrar las instituciones en apoyo. Dentro de nuestras recomendaciones principales que hace la Defensa Civil Colombiana es a estos pescadores que hacen sus vainas diarias a no arrojar colillas encendidas, a no arrojar botellas, a no arrojar cigarrillos. El Embalse del Guájaro es el segundo cuerpo hídrico más importante del Departamento del Atlántico, pero también es el que más se afecta con el cambio climático, por eso allí se implementó el Plan Pescado con la siembra de 12 millones de peces. El Plan Pescado es una estrategia que desarrolló la Gobernación del Atlántico y la Corporación Autónoma Regional por cuatro años consecutivos, permitiendo el rescate, traslado y siembra de más de 38 millones de alevinos en seis cuerpos de agua en el departamento. El objetivo del Plan Pescado fue contribuir con la conservación del recurso natural y el incentivo de la diversidad de especies para poder aumentar así la oferta pesquera, mejorar la captura y garantizar el aumento de los ingresos de los pescadores de estas zonas. Desde enero del 2020 hicimos con ellos, escuchándolos, el primer repoblamiento de alevinos en el Guájaro y en otros cuerpos de agua del Departamento del Atlántico con dos propósitos. El primero, que nuestros pescadores pudieran generar ingresos, llevar platica a la casa y lo segundo, la seguridad alimentaria. Hoy estamos agradecidos con nuestra gobernadora por este maravilloso Plan Pescado que se ha implementado desde el 2020 hasta el 2023. Una actividad, un plan que no solamente ha beneficiado al municipio de Repelón, sino que este Plan Pescado ha beneficiado a cuatro municipios del Cono Sur del Atlántico.